ok pinturero guys hablemos de pintura a esta casa que vamos a ver ahora yo puse esa arena, instalé esa arena afuera de la casa ahora hicimos los cielos todo eso pero ahora ya empezamos a pintar ese es la pintura que va a llevar la casita está pintado voy a la cocina todo aquí tiene varios cuartos pintar la pared pintar las puertas las ventanas de la puerta los marcos el cielo es blanco y pared es medio marrón tiene cuartos todavía no tiene luces tiene muchos cuartos también pintar las puertas todo el baño está oscuro allí esta casa apenas pasamos la primera la primera pasada después viene el segundo segunda pasada de la casita el cielo está terminado después que ponen el piso los gabinetes los vanitos del baño todo eso entonces vamos a terminar el pintura también los a pintar afuera ahora cuánto es el precio es puro puro el trabajo el señor es el que pone el material en la casa tiene tiene dos mil doscientos no tiene mil doscientos pies cuadrados él pone el material nosotros venimos a pintar nada más y cobre por esta casa cobre mi dos mil quinientos entonces usted díganos que usted qué te parece el precio no está tan alto la casa tiene un piso como miramos por acá yo creo que se lo investiguen aquí en el vídeo ya lo dejé el precio cuánto es él pone todo el material a nosotros ya no le hacemos el trabajo y ese es el precio de pintura ahora del en el piso cuando en otro vídeo lo voy a decir vamos a instalar el piso también ahí en otro vídeo lo voy a decir cuánto es lo voy a enseñar cuando está terminado y Dios te bendiga que el precio te ayude que si este si eres nuevo en este trabajo es más o menos es la idea pero si eres profesional pues eso no hay nada que aprender aquí así que Dios te bendiga saludos y bendiciones y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.